Vamos ahora a hablar de la policía que está tras la búsqueda de un hombre que estuvo espiando en una casa del vecindario de Brighton en Boston, Massachusetts. Esto ocurrió el pasado domingo. Y según los vecinos, José, el hombre fue visto en el patio de una de las casas donde viven varias estudiantes del Boston College. Nuestro Sebastián Agudelo Gómez precisamente en vivo nos amplía. Sebas, ¿qué han dicho las autoridades? Cuéntanos. José Carmen, buenas tardes. Los oficiales respondieron a la Bicron Street en Brighton. Según la policía, una estudiante de Derecho de Boston College declaró haber observado a un desconocido fuera de la ventana de la cocina del primer piso caminando con una linterna encendida. El hombre que anda por aquí, mentira, es sospechoso. Es un problema para la comunidad. Su vecina presenció cuando llegó la policía. Nos regresamos a las dos de la madrugada, dice ella. Vimos a la policía hablando. Pensamos que alguien estaba borracho. Era la fiesta de San Patricio. Vimos una silla en nuestra puerta que no era nuestra. Y luego nos dimos cuenta que era alguien que estaba usándola para ver por las ventanas. La policía no tiene indicios de quién sería. Los vecinos se sienten preocupados. En realidad, porque me sentiría insegura. O sea, puedo estar en mi casa, pero me sentiría 100% insegura. Frente a la vivienda hay una escuela. Los padres aseguran tener temor por lo que pueda pasar con sus hijos. La señora Jenny asegura que su hijo se vio en riesgo una vez cuando un desconocido estaba frente a la escuela. Hace unas semanas este otro sujeto fue captado en cámara espiando por la ventana a otras mujeres en el mismo vecindario. Y es que incluso las autoridades están intentando validar si esta persona que lograron ver ustedes a lo último de este video estaría vinculada con el incidente que se presentó este domingo justamente en este vecindario. Las autoridades piden a los residentes y a quienes estén en este sector hayan visto algo. Identifican que este sospechoso estaba con un pantalón de color gris y un suéter de color negro. Soy Sebastián Agudelo Gómez en Brighton. Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.